¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy empezamos un nuevo formato que lo llamamos tendencias en marketing. Lo que vamos a intentar en este formato en YouTube y en otros canales como en podcast es ir hablando periódicamente, cada dos días o cada semana, sobre tendencias novedosas o que son disruptivas en temas de marketing en general. No vamos a profundizar en ellas, simplemente para que podamos ver por dónde va el marketing, el nuevo marketing, los cambios, los nuevos canales, etc. Lo vamos a denominar marketing tendencias o tendencias en marketing y va a estar enumerado desde el 001, episodios, de manera que puedas ir revisándolos cuando te apetezca, porque realmente hay algunas tendencias que son operativas a lo largo de años. Independientemente del día, hora y fecha que estés viendo o escuchando esto, puede haber habido un cambio, por lo que tienes que ser consciente que cuando se está grabando este vídeo y este podcast a la vez, pues puede suceder que quede desfasado. Te doy en cuenta y acéptame de entrada las disculpas. Mi nombre es Juanjo Benguán, llevo desde el 88 en marketing y he vivido entre dos siglos lo que es el marketing y las ventas desde su base más sólida hasta cualquier medio y, últimamente, con la proliferación de canales marketing en el entorno digital, que no deja de ser marketing por otro lado. Me puedes encontrar no solamente en mi web, juanjovenguán.es, sino también en plandeenfoque.es, que es el canal de YouTube, o si tienes alguna consulta que hacerme en la web nuestra que tenemos para eso, para que nos hagas consultas, que es propuestaonline.com. Bienvenido a los episodios de Tendencias en Marketing. Espero que sean de tu agrado y si lo son, te suscribes o pones un me gusta o, en el mejor de los casos, dependiendo de la red social que estés viendo, lo puedes incluso hasta compartir. Tendencias en Marketing. ¡Empezamos! Empezamos este capítulo de Tendencias con una novedad que ha entrado en Instagram, que es la red, en estos momentos, que más crece y que más está enraizada en la juventud, tanto en millennials como en cualquier persona menor de 40 años. La novedad es que, hasta el momento, en esta red no podías ver si alguien estaba activo. Ahora ya hay un punto verde que señala que la persona que tú estás viendo está en estos momentos conectada. Como veis, aquí sale en la foto cómo está conectada la persona o las personas que estoy viendo con un punto verde. Es un avance que ya está en otras redes, pero que en Instagram hasta el momento no existía. Precisamente en el tema de estadísticas, que todavía no habíamos entrado hoy, las noticias son muy buenas para Instagram y para Facebook. Las redes más populares, en este caso de datos de abril del 2018, según fuentes de We Are Social, Keplo, SimilarWeb, TechCrunch y Fortune, pues son, y dadas por esta vista, son, en primer lugar, Facebook con 2.334 millones de personas, YouTube en segundo lugar con 1.500 millones de personas, WhatsApp en segundo o tercer lugar con 1.500 millones de personas, Facebook Messenger 1.300 millones, WeChat y luego Instagram con 813 millones de personas. Twitter queda muy, 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 muy abajo de esta lista con 330 millones de personas. Otra de las novedades que llama la atención, tanto en Instagram como en Facebook, es la posibilidad de hacer anuncios con GIFs. Esta posibilidad ha dado como resultado que los clics se consiguen más allá de un 37% que otro tipo de anuncios. En pantalla veis un anuncio hecho con GIFs, que es de Autopilot, que es un autorrespondedor, y con este sistema, pues se ve claramente cómo funciona. Un 37% más de clics no es boco de pavo, hay que tenerlo en cuenta. LinkedIn. Una de las sorpresas que está dando LinkedIn, como vais a ver en este vídeo, es la posibilidad ahora de, a través de un QR en cualquier reunión, intercambiar los perfiles y conectar directamente, simplemente escaneando. Y la herramienta es una herramienta que está disponible desde la propia aplicación en móvil de LinkedIn. Aquí vemos cómo funciona el código QR en LinkedIn. Como veis, estoy en mi perfil. Este es el perfil de LinkedIn. Y arriba del todo, cuando voy a buscar en mi muro, este ya es el muro de conectar, veis que pone aquí arriba buscar y al lado el código, la parte superior derecha. Al pulsar este código QR, cosa que hago ahora, automáticamente puedo escanear un código. Ahora mismo no hay ninguno, puedo enseñar mi código QR. De esta manera puedo compartir mi código, guardarlo en la galería para enseñarlo y que otros puedan automáticamente con el escáner conectar conmigo solamente entre código y código, entre móvil y móvil, de una manera más, mucho más rápida. Botón de escanear. Aquí no hay ningún código, simplemente es el teclado y mi código. Me vuelvo atrás. Y en la parte de arriba de buscar tenemos acceso a los códigos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues cuando estás en una reunión, en un networking o visitando a alguien, simplemente con el móvil, pues hacéis un escáner y os contactáis directamente con esta aplicación. ¿Es un avance más de LinkedIn? LinkedIn, por cierto, es el que prácticamente ha salvado los números de Microsoft, que ha tenido un superávit, como siempre, un beneficio en los últimos años, pero que LinkedIn es sin duda la apuesta de Microsoft para estar presente en Business to Business, como red profesional que es. Videomarketing. Hoy, según un informe de Zenit, los consumidores pasan más de una hora al día mirando canales de videomarketing. No estamos hablando de Netflix o de canales que estén dentro de los soportes habituales, como en España, Imagenio, etcétera, etcétera. Estamos hablando de canales como YouTube. A través de esta hora diaria, según este estudio de Zenit en Estados Unidos, lo único que se está detectando es cada vez más, ya lo dijo Cisco, que en el 2018 sería el punto de partida, el consumo de producto audiovisual iría increchendo. Una de las tendencias que irrumpe en los datos y en el sector del turismo es la de una compañía francesa que analiza y usa elementos biométricos, como por ejemplo el latido del corazón, la sangre, etcétera, etcétera, para decir cuál es el destino turístico ideal para una determinada persona con unos determinados parámetros. La biometría entra en el mundo del marketing, igual que el neuromarketing. Las tendencias de los datos irrumpen incluso en el mundo de la salud con el tema de los datos de cada consumidor con su propia marca para que el producto se adapte al mismo. E-commerce. En Estados Unidos, el primer cuatrimestre del 2018, se ha incrementado en un 9,38 las compras realizadas en e-commerce, desbancando a cualquier tipo de comercio tradicional. Según las estadísticas que veis en pantalla, estadísticas de estatista, el e-commerce, las ventas en e-commerce, ya suponen un porcentaje del total de ventas en Estados Unidos superior en estos momentos a más o menos aproximadamente unos 5 billones de dólares en cuanto a ventas. Esto en cuanto a total de las ventas realizadas en retail, de las cuales un aproximadamente 10% son a través del e-commerce, teniendo en cuenta que empezaron con un 1% en el 2000, el crecimiento es hacia arriba. No salimos del e-commerce, puesto que hay una de las sorpresas en esta estadística, es que la venta de muebles online está estallando. El e-commerce estimado, como veis en pantalla, de ventas de muebles para casa en este 2018, es de 68 billones con B para China, 65 billones con B para Estados Unidos, Japón en tercer lugar, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Brasil, India y en último lugar España, pero aún así también es buena noticia con un billón con B de ventas de muebles a través del online. Se espera que va a haber un crecimiento de prácticamente el 12% entre el 2018 y el 2022, o sea que habrá un mercado de casi 300 billones de dólares en 2022. Una oportunidad, vender muebles online, quiero iba a decir. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando y viendo tendencias de marketing. Episodio 001, un saludo de Juanjo Bengual, os apuntáis aquí abajo, suscribiros y hasta el próximo capítulo. Hasta luego, chao.